No tengo medio económico y no tengo casa donde están. Para comer, como algo, sí. Me llevo un bocadillo de aquí, me llevo un zumo y con eso tiro y un agua. Ella es Esperanza, tiene 55 años y es una de las casi 100 personas que se alojan en el albergue provisional de la ciudad deportiva de Lanzarote desde el inicio del estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus. La semana pasada y tras la finalización del estado de alarma, se les comunicó a las personas que se alojan allí que tendrían que abandonar las instalaciones desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No están aceptando que pasemos el día aquí. Esperanza pide que... Que me ayuden a conseguir un pisito, aunque sea de una habitación. Ante esta situación, Podemos comenta... Nosotros realmente lo que creemos es que esto es un recurso que sea de emergencia, donde se ha metido a todo el mundo y creemos que la medida está bien tomada, o sea, que es una medida que está bien simplemente que se ha hecho de mala manera. Lo que no se puede es tener durante tres o cuatro meses a esta gente durante todo el día tutelada y de un día a la mañana decirles que se tienen que ir a la calle y que no tienen un sitio donde ir. Creemos que lo que hacen falta aquí son trabajadores sociales que acompañen a esta gente y que lo que les ayuden es a reinsertarse, no que se les eche a la calle, como te decía antes, sin ningún sitio a donde ir ni qué hacer. Al volver a la nueva normalidad, la ciudadanía exige hacer uso de las instalaciones de la ciudad deportiva para practicar deporte, algo que no se puede hacer si se siguen usando como albergue. Pero por otro lado, las personas que se alojan allí ahora exigen un techo bajo el que cobijarse. Desde Podemos aclaran que... Esto se ha hecho sin previo aviso, parece que por una cuestión económica y porque había que recuperarlo para ciertas prácticas deportivas, que nos parece fantástico, pero hay que dar alternativas a todos estos casi 100 usuarios que tenemos aquí. Es decir, son gente que han estado desde marzo comiendo tres veces al día, con actividades de ocio, con un equipo de trabajadores sociales. Entonces pensamos que hay que incidir en esos trabajadores sociales que conozcan cada problemática, que acompañen a esta gente para salir de su situación. Una situación en la que se ve por primera vez la necesidad de contar con un albergue permanente en Lanzarote para que las personas sin techo puedan pasar la noche, comer caliente y asearse. A lo que Sorana, la fundadora de Calor y Café, comenta. Claro que es necesario, es necesario que exista un albergue donde la gente, pues bueno, pues por diferentes causas, Lanzarote conseguir un alquiler o conseguir una pensión es un poco difícil. Entonces creo que es necesario. Hay gente que viene realmente a buscar trabajo y de repente pues viene con el dinero contado y cuando llega aquí ve que no es tan fácil ni encontrar trabajo ni tampoco poder solucionar cosas elementales de la vida, como es el poder descansar en un sitio seguro o el poder comer. O sea, hay gente que viene hasta con dinero prestado porque le dicen que aquí es fácil encontrar trabajo y no es tan fácil encontrar trabajo. Entonces claro que es necesario, es necesario un albergue, pero es necesario un albergue también que tenga unas normas y haya una disciplina donde la gente sepa a dónde va. Y desde Podemos consideran que la solución es... Nosotros creemos que la solución es un albergue permanente, pero un albergue permanente bien gestionado. Realmente la solución correcta sería que cada municipio tuviera un albergue en su municipio y que el Cabildo tuviera otro para las personas que esos municipios no pudieran gestionar. Sabemos que esto es muy difícil, sabemos que no se han hecho bien las cosas durante mucho tiempo porque estamos hablando de un recurso que se ha hecho de emergencia porque durante 10, 15, 20 años todo lo que tenía que ver con el umbral de la pobreza a nadie le interesaba en esta isla y luego nos ha explotado en la cara. Y nos explican qué es lo que piden al Cabildo. Estas personas necesitan reinsertarse y necesitan reinsertarse inmediatamente. Por lo tanto lo que nosotros le vamos a pedir al Cabildo de Lanzarote es que por supuesto ponga más trabajadores sociales y que a esta gente no se le deje tirada de un día para otro. A esta gente hay que hacerle un acompañamiento. Esta gente está pasando por situaciones difíciles de las que cualquiera de nosotros, que podemos caer en cualquier momento, porque estar arriba es muy fácil, pero cuando uno baja es muy difícil salir. Sorana añade que... Yo lo único que puedo decir del pueblo de Lanzarote es que es un pueblo súper generoso y desprendido y además preocupado por los problemas del otro. Cosa que a lo mejor al otro, el necesitado, le falla un poquito ese saber agradecer lo que los otros hacen por él. Y recalca... Tenemos que ser muy prudentes y muy respetuosos con todo lo que nos digan y con todo lo que nos dan. Y tenemos que pensar que no se trata de pedir por pedir, sino aprovechar las cosas como es debido. Desde el Cabildo se informa que una de las líneas de actuación de los servicios sociales es conseguir ese albergue para Lanzarote. ¡Gracias! ¡Gracias!